En el microcentro de esta ciudad, Ituzango al 100, podemos establecer que los damnificados y vecinos de este sector aprenden a un sujeto y a posterior lo entregan a la policía. Esto se da en relación a que minutos antes los sujetos, uno, el aprendido, intenta sustraer un motovahículo en compañía de un cómplice. Entonces, resulta prendido y el personal policial realizó las actuaciones pertinentes por cuanto lo denunciado por los mismos damnificados. ¿Cuántos vecinos participaron de este hecho? Es padre e hijo. Las reseñas del hecho que relata el damnificado indica que estaba circulando en cercanías de su vivienda con el motovahículo. Cuando se presentan dos sujetos, tratan de sacar este bien y no cometen su objetivo por cuanto se puede dar a la fuga. Al llegar a su domicilio, avisa a su padre y entre los dos pueden aprender a uno de estos sujetos. ¿De qué manera lograron reducir al sujeto? ¿A golpes de puño? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, es una situación violenta, se produce un forzajeo hasta que logran aprenderlo y poder dejarlo a disposición de la policía. ¿Cómo toman este tipo de hechos, subcomisario? Es un hecho de una prevención que está establecida en los códigos de procedimientos. Para tomar las medidas preventivas, se recomienda dar inmediato aviso de estos hechos a la policía para poder intervenir. ¿El sujeto que fue detenido en este caso, tenía algún tipo de arma en su poder? En este caso no, en tanto el otro sujeto se dio a la fuga y personal policial lo único que hizo es trasladarlo y ponerlo a disposición de la fiscalía.